¡Hola, hola caracolas! Hoy tengo conmigo a mis amiguitos Pocoyo y Eli. ¡Vamos a dibujarlos! ¿Me acompañáis? ¡Venga, empezamos el dibujo de hoy! Primero dibujo a Eli. ¡Mi elefante favorito! ¡Le he puesto un gorrito! Y es que la estoy dibujando como Eli la enfermera. ¡Vamos a dibujarle ahora unas vendas en la mano izquierda! Solo tenéis que seguir el vídeo paso a paso para aprender a dibujar este dibujo conmigo en Asubio Kids. ¡Yupi! ¡Dibucamos ahora Pocoyo, el enfermito al que está cuidando Eli! ¡Le hemos vendado toda la cabeza! ¡Parece muy sorprendido! Y lo estamos dibujando en su camita para que descanse mucho y se ponga bueno pronto. ¡Bien! ¡Ya tenemos nuestro dibujo! ¡Nos ha quedado muy bien! ¡Vamos ahora a repasarlo! Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos para que nos quede muy vistoso y profesional. Esta parte es muy sencilla. Solo tenéis que seguir las líneas del dibujo y rellenar. También lo podéis hacer con un lápiz. ¡Bien! Repasamos los últimos detalles y listo. Ya tenemos a Pocoyo y a Eli preparados para ser coloreados. Con ceras y temperas secas de colores. Y vamos a empezar por Eli. Pintamos su cruz de color rojo. Seguimos con el color azul para pintar las cintas de su mochila. Vamos ahora con el color gris para crear pequeñas sombras en el vendaje que lleva Eli. Es simplemente para darle un toque de color. ¡Wow! Seguimos coloreando a nuestra querida Eli con una témpera seca de color rosa. ¡La rellenamos toda! Me encanta colorear con témperas. ¡Es súper divertido! ¡Pero tened cuidado porque manchan un montón! ¡Listo Eli coloreada! ¡Qué bonita has quedado! Vamos ahora con Pocoyo, el enfermito. Pintamos su piel con una cera de color carne clarito. Seguimos ahora con el color rojo y le hacemos unos pequeños mofletes. Y con el gris creamos sombras en su vendaje. Al igual que hicimos con el que lleva Eli en la mano izquierda. ¡Wow! Muy bien, vamos a por la ropita de Pocoyo, que la coloreamos con una témpera seca de color azul. ¡Bien! También podéis colorearlo todo con rotuladores o todo con ceras o todo con témperas, como más os guste. ¡Yupi! Es el turno de colorear su cremallera de amarillo. Y ahora su camita. Vamos a elegir un color naranja para pintar el cabecero. Que le quede una cama muy colorida. ¡Estupendo! Seguimos ahora con el color amarillo para pintar su almohada. ¡Es el turno del verde! ¡Cuánto color! Cogemos el amarillo de nuevo para pintar la sábana. Y ahora el edredón de verde, primero con una cera y luego con una témpera seca, que es mucho más llamativa. ¡Wow! Se nos ha caído. No pasa nada. Lo colocamos bien y listo. ¡A pintar! Genial amiguitos, ya hemos terminado de dibujar a Pocoyo y a Eli. ¿Qué os parece? Espero que os haya súper encantado el vídeo. ¿Preparados para un nuevo dibujo? ¡Yupi! Estoy segura de que el dibujo de hoy os va a encantar, porque es de mis personajes favoritos de la serie de Pocoyo. ¡Vamos a hacer a Pocoyo y a sus amigos! ¡Mirad! Estamos dibujando a Pocoyo, Lula, Eli, Nina y Pato. ¡Mirad! Ha sido muy fácil y nos ha quedado un resultado fantástico. Ahora, con el rotulador de punta más gordita, como hacemos siempre, vamos a repasar todo nuestro dibujo. ¡Y ya veréis! ¡Os va a encantar el resultado final! Empezamos con Lula. A continuación, repasamos a Eli, la elefanta. Ahora repasamos a nuestro personaje favorito, que es Pocoyo. A continuación, repasamos a Pato, que aunque es un poco gruñón, nos ha quedado muy bien. Y por último, pero no menos importante, repasamos a nuestra amiga Nina, la extraterrestre de color verde. ¡Qué cuqui nos ha quedado este dibujo, chicos! ¿Os gusta el resultado? Pues no os vayáis, porque ahora viene mi parte favorita. ¡Vamos a colorear a todos estos personajes con temperas sólidas! Vamos a empezar usando el color naranja. Y empezaremos con Lula. Pintaremos la cara de Lula de color naranja. ¿Y qué otras partes de su cuerpo tienen nuestros personajes de color naranja? Pues por ejemplo, el pico de Pato. ¡Y también el pelo de Nina! ¡Muy bien! Ahora vamos a terminar de colorear a Lula. Pintaremos sus orejas de marrón oscuro. ¡Ah, y no se nos podía olvidar! ¡Su hocico de color negro! ¡Qué cuqui nos ha quedado nuestra amiga Lula! Ahora vamos a usar el color rosa para pintar a Eli. ¡Me hace mucha gracia! ¡Eli con su sonido de elefante! ¡Qué cuqui nos ha quedado! Ahora usamos el color rojo para la boca de Pocoyo y de Nina. Y el color más importante de nuestro dibujo es el color azul clarito. Pocoyo va vestido de azul clarito. Y pintamos su sombrero con sus orejeras. ¡Muy bien, chicos! Ahora usamos el color verde para el traje de Nina. Aunque en este caso... Es solo su capucha con sus antenas. Ahora vamos a usar el color verde oscuro para el sombrero de Pato. Y el color amarillo para todo su cuerpo. ¡Mirad qué guapos han quedado todos! Pero nos queda un detalle. Y es el color de las caras de Pocoyo y de Nina. Así que para que sea un rosita muy clarito, vamos a usar un rotulador rosita clarito. ¡Mirad qué guapo nos ha quedado Pocoyo! Vamos a pintar también la cara de Nina. ¡Guau, chicos! ¡Qué resultado tan increíble! ¡Me encanta lo guapos que han quedado todos! Lula, Eli, Pocoyo, Nina y Pato. Espero que os haya gustado este dibujo. ¡Hasta pronto!